Recuerdo en su día una llamada que sí que me impactó mucho. Era una clienta que lo que quería era distintas peticiones. Quería cambiar el titular, quería cambiar el número de cuenta, quería ocultar números en su factura. Claro, me llevó a pensar que realmente ella tenía algún problema que necesitaba solución. Y con todo el respeto del mundo me atreví a preguntarle si era por un tema de maltrato. Pero efectivamente en ese momento la clienta comenzó a llorar y simplemente pues se puede morar. Muchas veces les tenemos que dar a los clientes que es muy necesario. Somos también un poco psicólogos muchas veces. Y creo que a esa persona realmente la ayudé. Ya no solo como clienta sino como persona. Ese pequeño empujoncito que ella necesitaba para poner ese punto de valentía en su vida y cortar esa situación que seguro que era ya insostenible.